Hola, mi vida, soy Lina Linetti. Esta vez volví y con una nueva sección, la sección de retos. Estoy acompañada de Luz Senna, mi vida, así que hola, Luz, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lina? Súper bien. ¿Bien estás? Feliz por estar aquí contigo. ¿Verdad? Pero bueno, ¿sabes qué? Nosotros no conocimos una forma muy peculiar a mi vida. Ay, sí, exactamente. Bueno, con Luz nos conocimos a una tienda de tangas, exactamente. Estamos buscando así unas tanguitas para que cada una tengamos nuestro estilo y coincidentemente nos gustó el mismo, ¿verdad? La misma prenda, la misma tanguita, entonces obviamente yo me quedé con esa. Y ahora, nos hicimos aquel pelota en este lugar, pero no importa, lo importa es que ahora somos amigas, pero por lo que veo, nos fuimos a la misma tienda de ropas ahora. Bueno, pero bueno, estamos por la ocasión, ¿verdad, mi vida? Claro. Bueno, y mi vida, las interrupciones, ¿verdad? Pero bueno, no importa, eso no pasa. A ver, mi vida, decime, ¿vos qué tal estás con el modelaje? ¿Cómo te está yendo en este momento? Sí, súper bien, genial, gracias a Dios. Estamos a pulay, justamente. Pero vos estabas a punto de bailar en Bolivia. Ay, sí, a punto. O estabas lejos, o estabas en la puerta, o ni llegaste a llegar a Luz. Eh, más o menos, algo más, pero en realidad fui simplemente por cumplir con mi agencia, no tenía interés en ir a Bolivia. Segura. Segura. Entonces, por suerte, no fui. ¡Cala, Karen! ¡Vete regresando! Creo que te quería bailar y apuretear. No, no, no. Bien revelado. ¿Qué pasó con la secretaria? Eh, sí, tuve que renunciar. Pero súper bien con ellos, todo bien, talé, súper bien, que tuve que salir. Bueno, lo importante es que estás siempre firme. Claro. ¿Polémica, nada? No, no entro en polémica. No es mi estilo, no es mi perfil. ¿Hasta todavía? No, no. No sería uno ni más antes, ni ahora, ni después. Vamos a buscarte entonces el carajú, ¿cómo se dice? No sé ni el qué, pero inventamos palabras. Vamos a buscar entonces el punto para que puedas hacer alguna polémica entonces. Ah, bueno. No hay problema. Lo de la trama debería ser para todo un país de medios de comunicación. Pero bueno, lastimosamente están encantando gente. Pero bueno, en fin. ¿Qué pasó con la pandemia, Marama? Mi vida, a vos te odiaron, te criticaron, te clacharon. No, es que son de los peores, en serio. ¿Cómo te critican por nada? O sea, y aparte que Marama fue muy patético. Te desnudaste en su... En cuenta, él. Sí, pero él no se animaba ni siquiera a tocarte. O sea, obvio que es gay. Disculpadme que diga esto, pero... El cantante Agustín de Marama, ¿es gay? Yo creo que sí. Uy, son de las que son esfuerzos porque le tocaste. Inclusive dentro del programa la fasa que se van a pelear. No, y te digo otra cosa. Vino para su show, concierto, lo que sea. Y sus propios fans, que son criaturas, que le acercan para sacarse fotos con él. Y él les rechaza. Y muchos se decepcionaron de él. Eso no sabía, mi vida. Mira que es muy fuerte, mi vida. Si sos artista, tenés que bancarte. Y tenés que estar con tus fans porque son lo que te dan de comer todos los días, obviamente. Claro. Pero bueno. Hasta ahí los chismes creo que, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro reto. ¿Cuál sería nuestro reto de hoy? Esta vez tenemos... Unos malvadiscos. Unos malvadiscos. Entonces, la temática sería... ¡Hasta el perro se acerca! ¡Qué hombre, pobre perro! Mi vida, Nacha, llevale a este perro en tu lugar. No, desnutrida, que tampoco es hembra. Sí, es hembra porque estuvo justamente pariendo hace poco. Bueno, el perro parece que fue abdujido por un ovnis. Desaparecí por arte de magia. No está más. ¿Se fue en algún lugar? Sí, se habrá ido a comer algo. Bueno, por lo necesito. Sí, estaba muy desnutrida. Pobrecita. Hay que... Al tío Capicho hay que decirle que por lo menos las urinas... Por favor. Por favor. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos. Estamos con esto, que son los pequeños malvadiscos que... Malvadiscos, creo que es que... Pero bueno, en todos los países lo conocen como malvadiscos. En algunos se le ve como chukiyui o algo así. No sé, mi vida. Pero bueno, la temática es que vamos a estar... No vamos a empezar a meter en la boca para saber... Para reírnos del uno al otro, ni decir ningún chiste, ni decir ninguna frase. No. Ahora vamos a subir el nivel. Vamos a cantar mientras tengamos los malvadiscos en la boca. Así que mi vida, ¿estás preparada? Preparadísima. Bueno. ¿Cómo hacemos para ver quién empieza? Porque alguien se tiene que empezar. Bueno, uno tiene que cantar, el otro tiene que mirar para ver si es que se cae o no algunas cositas de la boca. Y entonces, ¿le vos? Hacemos con Hakenbo. Ok. Hakenbo. Hakenbo. 1 a 0. Yo te gané. Bueno, vamos a hacer 3. Ahora. Hakenbo. 1 a 1. Hakenbo. Hakenbo. 1 a 1. Hay 2. Hakenbo. ¡Ay! Ya te gané. Perdí, perdí. Pero bueno, vamos a hacer... Desafío. A ver. Vamos a buscar alguna canción. ¿Cómo que hay que abrirlo esto? A ver qué canción vamos a poner. ¿Esto es rico? Nunca probé. Siempre hay una primera vez para todo. Sí, huele súper rico. Pero estoy creando que no creo que es como la famosa frase. Duele la primera vez. Vamos a buscar esta. ¿Lo hacemos? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Canto contigo o no? Ah bueno. ¿Qué? No entiendo. Pero maticá, traerá por lo menos, te iba metiendo. ¡Lina! Bueno, siempre es necesario ser precavidos para todo momento, todo lugar y toda situación. Por eso esta vez tengo mi forro. En este forro vamos a estar tirando todos los malvadicos que obviamente no podamos más. Entonces, vamos a ver cuánto duramos también cantando cada canción, ¿verdad? Vamos a hacer dos canciones cada uno, ¿te parece? Perfecto. A medida que vayas cantando, vas a estar metiendo un malvadico más. Yo empecé mal el juego, así que empiezo la pista, empiezo a cantar y a tragar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No entiendo. No entiendo. ¡Muy bien! No entiendo. Estar ahí, ¿te lo hará un poco de verdad? Yo no quiero decir que yo el video me he perdido porque yo le he perdido y me he perdido y me he perdido Y me he perdido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ya me aguantaste 1 minuto 20 como te sentiste? a ver si puedo tragar y hablar verdad? es dificil, super dificil esto bueno a ver vamos a ver otra musica mientras esto ya dejamos aca es dificil esto es dificil creo que puedo caer en una solución contigo yo he probado como estoy todo por ti siento 1 min cosas por ti siento 1 min cosas por ti siento 1 min cosas matica y draga ah ah ahh despues que paso? no podía mas Era como un socotoco que estaba entrando una garganta Bueno, a ver, tu última canción, vamos a ver A cantar, ahí empezás a meterlo Vamos a ver A cantar, ahí empezamos Un trapito, mina Ah, pero es trajo, pues, trajo. A ver, pasa que esta es una casa aprestada, entonces como que no sé dónde se encuentran las cosas, es como decir, ay, está en el cajón de ahí. No, bueno. ¿Qué cajón? No sé, hay 80 cajones, pero bueno. Más o menos esta fue la temática, Luz. ¿Te divertiste? ¿Qué tal pasaste? Sí, me divertí bastante, comí mucho. Este se llama malvavisco. Pero, ¿lo conocí? ¿Vos nunca lo probaste esto? Sí, nunca probé. Pero, ¿lo probaste de una manera diferente? Ah, totalmente. No, creo que vuelva a comerlo. ¿Viste? Cuando como una vuelta de esto, te vas a recorrer de mí. No. ¿Ya no? ¿Nunca más? Nunca más. Bueno, así que mi vida, muchísimas gracias. ¿Y cuáles son tus redes sociales para que las personas puedan seguirte mi vida? En Instagram, arroba, Luz, cena, con dos N en lo mismo Facebook. Luz, cena. ¿Todo Luz, cena? Sí. ¿Farente de John Cena? Sí, así es. ¿También? Pero vos estás rodeado de famosos, mi vida. ¡Sos la mansión de los famosos! Un beso a todos. Gracias a vos. Vale, mi vida. Un besito. Muchísimas gracias por estar presente y no te olvides de suscribirte. Si es que te gustó el video, compartilo en todas tus redes sociales con tus amigos, con lo que vos más quieras. Y sobre todo, dale una suscripción y comenta abajo que te pareció el video o con quien o con, no sé, que otra persona te gustaría que se pueda repetir este reto que fue completamente improvisado. Pero bueno, vamos a ver qué tal fue la repercusión que tienen las personas. Así que gracias, mi vida. Gracias a vos. ¡Chao, mi vida! ¡Chao! ¡Chaoito! ¡Chaocito! ¡Chao! ¡Chao! Ay, no tan rico ahora. ¿No sabes qué? Creo que es bastante rico. Dijeron mal que no era rico. Espero que tuve siento lo que es el mónado. Y yo creo que si. El rey. Imagínate lo que toqué, le doy el teh y nada, o sea de wouldes... Cómo no puedo aprovechar con semejante figura non? Mírenla, que a mí Roque no sentía guapa te pilingüe la pagina. No vale.